Música Breves del espectáculo Los padres de Lucerito Mijares quieren que primero estudie, pero ¿en qué colegio está? Hola, les comento que Lucerito Mijares se ha convertido en una de las jóvenes más populares del momento y cada una de sus publicaciones en redes sociales causa alboroto. Aún con su gran popularidad, sus padres tienen claro que antes de que la joven se lance al estrellato como cantante, debe terminar sus estudios. Pero, ¿qué estudia Lucerito Mijares actualmente? La beba, como le dicen de cariño sus seres queridos, tiene vocación musical y estudia composición e interpretación musical desde hace algún tiempo, en una prestigiada escuela de Estados Unidos. Lucerito Mijares asiste a un exclusivo colegio, donde se han formado famosas mujeres como la líder política venezolana María Corina Machado, también la hija de los Reyes de Jordania, varias primeras damas y numerosas artistas. Se trata de un internado al que solo pueden asistir chicas y en donde hay un ambiente muy riguroso. A sus 16 años, la joven Lucerito está conquistando las redes sociales y el mundo artístico. Esto con las presentaciones que ha dado junto a Lucero y Manuel Mijares. Recordemos que hace algunas semanas, Lucerito causó sensación al aparecer como invitada en el show virtual de sus padres titulado Siempre Amigos. A pesar de no haber hecho su debut profesional, actualmente Lucerito es una de las jóvenes más populares. La adolescente está conquistando las redes sociales, pero aprendió a escuchar los consejos de sus padres para lidiar con las críticas. La hija de Lucero señaló que le aconsejan que no haga caso de los malos comentarios, aunque siempre hay más comentarios buenos que malos, la pueden lastimar. Otro consejo que la talentosa joven recibió de sus papás es que siempre sea simple, que nunca sea una protagonista. Aunque Lucerito Mijares cada vez se desenvuelve mejor en redes y ante la prensa, lo cierto es que toda esta tensión mediática todavía es nueva para ella, y según su madre Lucero, todavía está aprendiendo a lidiar con esto. El 14 de julio pasado, Lucerito hizo su debut como actriz con una aparición especial en el escenario de La Jaula de las Locas, de la cual es una gran fan. Muy modesta, la adolescente declaró que la naturalidad con la que se comportó en el escenario pudo deberse a que ha visto la obra 40 veces y tiene memoria visual, aunque sin duda heredó el talento de su famosa mamá. Y bien, ¿crees que Lucerito Mijares debería estudiar y también lanzar un disco? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.